Hola, soy el profe Andalón y hace tiempo ya había resuelto este ejercicio en el canal de Math2Me, pero seguimos recibiendo en este 2019, casi 2020, dudas acerca de estas situaciones cuando se multiplican expresiones con potencia que tienen la misma base o mismo exponente. Entonces, vamos a explicarlo otra vez, paso a paso, es decir, este video es la versión mejorada o reloaded de aquella explicación. Entonces, para poder explicar esto es importante recordar que cuando se tiene, por ejemplo, 5 a la 3, en este caso se tiene 5 por 5 por 5, que es igual a 125. ¿Y qué pasa cuando se multiplica, por ejemplo, 5 a la 3 por 5 a la 2? Pues, realmente, al tener expresiones con potencia con la misma base, sus exponentes se suman. ¿Y por qué? Porque en este caso, 5 al cubo es igual a 5 por 5 por 5, y 5 al cuadrado, pues, se están agregando dos factores que son 5. En total, se tiene 5 veces multiplicado al número 5, de ahí que el resultado se puede también representar como el número que tiene como exponente el primer 5, y sumarle, en este caso, el segundo exponente del otro 5, es decir, vamos a ponerlo de color oscuro, y de aquí se tiene 5 a la 5, que es lo que visualmente aquí se estuvo representando. Pero la duda empieza cuando se tienen multiplicaciones como esta, vamos a poner 5 al cubo por 2 al cubo. ¿Se aprecia que tienen diferente base estas expresiones con potencia? ¿Y qué sucede? Bueno, algunas personas piensan que 5 por 2, pues, es igual a 10, y 3 por 3 es 9, o ponen un 6, porque dijeron que se suman los exponentes, entonces, por ahí ponen que esto es un 6, pero esto es incorrecto, esto no lo es, no lo es, no vayan a hacerlo, y no se ocupa ser, ahora sí que de otro planeta, simplemente desarrollen 5 al cubo, en este caso es 125, y multiplíquenlo por 2 al cubo, que es 8. Y haciendo una multiplicación rápida, se tiene que 125 es igual a 100 más 25, así que esto es equivalente a multiplicar 100 por 8, es 800, más 25 por 8, que es 200, es decir, todo esto es igual a 1000, aquí vamos a poner 1000, y obviamente es diferente que 10 a la 6, que esto, pues, es un, ¿qué será? Es un millón, obviamente, un millón es muy diferente a decir 1000. Entonces, ¿cuál es la solución de esta multiplicación? Bueno, una de las formas de resolverlo es recordar que 5 al cubo, como se dijo anteriormente, 5 por 5 por 5, y 2 al cubo, pues, es igual a 2 por 2 por 2. Obviamente, al tener un 5 y un 2 multiplicados, se forma un 10, así que podemos, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, y reorganizar estos factores como 2 por 5, es decir, aquí tenemos una pareja, otra pareja 2 por 5 o 5 por 2, como quieran verlo, y otra pareja de 2 por 5, es decir, tenemos 10 por 10 por 10, que esto es igual a 1000 o 10 al cubo. En pocas palabras, al tener factores que tengan el mismo exponente, esto se puede representar, de hecho, por una de las leyes de los exponentes, a poner los factores 5 por 2 y elevarlos una vez, porque al final es la cantidad de parejas que se están formando a este mismo exponente. Y de aquí se obtiene que 5 por 2 es el 10 que tenemos acá, y obviamente se mantiene el exponente 3. No lo sumen y no lo multipliquen, simplemente por lógica. Entonces, a ver si entendimos, vamos a poner, por ejemplo, 5 al cubo por 2 a la 4. Aquí ni tienen las mismas bases y ni tienen los mismos exponentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos representar esta multiplicación como 5 por 3 por 2 a la 3 por un 2, que es 2 a la 1, si quieren ponerlo así. Al final, este 2 a la 4 está representado o se descompuso como 2 a la 3 por 2 a la 1. ¿Y por qué lo estoy descomponiendo al que tiene mayor exponente? Para, ahora sí que representar esta parte de 5 al cubo por 2 al cubo, como ya se había explicado anteriormente, ya que así tendrían el mismo exponente. Así que los agrupo como 5 por 2 o 2 por 5 elevado al cubo, así lo puedo simplificar. Y todo esto está multiplicado por un 2 o 2 a la 1. Se sabe que 2 por 5 es igual a 10 al cubo multiplicado por 2. Normalmente se pone el que tiene menor exponente al principio. Así que no vayan a cometer otro error de decir 2 por 10, 20 a la 3. No, eso es incorrecto porque realmente aquí, recuerden, se tienen 1, 2, 3 veces el 10. Así que si quieres multiplicar este 2 por uno de los 10, como ya tienen todos potencia o exponente 1, ahora sí, puedes multiplicar si quieres uno de ellos. Entonces, no lo recomiendo, lo que realmente se acostumbra dejar como respuesta simplificada. Es como estaba anteriormente, 2 que multiplica a 10 al cubo. Aunque puedes jugar multiplicando 2 por 10, esto es igual a 20 por 100. O de plano multiplica todo y llega al 2000, que es el resultado de toda esta expresión. Una vez que ya se entendió la base de qué pasa cuando multiplicas a expresiones con potencia que tienen la misma base o tienen el mismo exponente, pues ya podemos resolver ejercicios o multiplicaciones que tienen como exponentes a variables. Es decir, un nivel más avanzado de comprensión en estos temas. Todos son positivos, bueno, lo aclaro aquí, más por más es más. Así que si multiplico el primer término por el primero que está dentro de este paréntesis, se obtiene más. Y luego 5, voy a dejar primero expresado, ¿no? 5 a la n por, en este caso, 5 a la 3n. Los exponentes no son iguales, pero por tener la misma base, entonces por leyes de los exponentes, se sabe que es igual a 5 elevado a la n más 3n. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Luego multiplicamos este 5 a la n por el segundo término. Más por más es más. Y ponemos 5 a la n. Vamos a ponerlo aquí. 5 a la n por 2 a la n. Se observa que no tienen la misma base, pero sí tienen el mismo exponente. Así que aquí tenemos 5 por 5 por 5 por 5 n veces. Y acá 2 por 2 por 2 por 2 n veces. Y podemos, ¿cuántas parejas de 5 por 2 se pueden formar? Bueno, n de estas parejas. ¿Qué es lo que dijimos? Es decir, en pocas palabras, todo esto se simplifica como, poner un paréntesis, 5 por 2 o 2 por 5, como quieran. Y cuántas parejas se hicieron una vez o n parejas. En pocas palabras, este resultado se simplifica como, 5 elevado a la n más 3n es 4 veces la n. Y en el siguiente término se tiene 5 por 2, 10 elevado a la n. Espero te haya quedado claro ahora sí, cómo se desarrollan este tipo de multiplicaciones. Para que no cometas estos errores de 5 a la n por 2 a la n. Es decir, que es 10 a la n al cuadrado o a la 2n. Esto es incorrecto. Recuerda que solamente se pone una vez este exponente, el que se repite. Y la lógica es porque, ¿cuántas parejas o grupos se pueden hacer? Pues la cantidad que te indica el exponente. Pero solo una vez y no la vayas a sumar más veces. Y antes de terminar este video, pues no olvides en suscribirte. Presiona ahí el botón rojo al canal de Math2Me. Ya que muchos ven los videos, pero no se suscriben. Recuerden que tenemos curiosidades, retos y clases de todos los niveles escolares.